Hoy nos toca hablar de reformas. Vieron que las que más publicidad tienen y que de alguna forma es lógico son la reforma impositiva, se habla de la reforma laboral también, pero atención porque hay alguna que parece invisible, pero que en realidad es una de las que más nos afecta, que puede llegar a ser la reforma judicial, es decir, la justicia, es algo así como el hilo invisible que nos ata a todos los argentinos. Es por eso que para entender un poco más acerca de qué hay acerca de una reforma judicial y qué todavía no hay, y para entender el contexto, hemos invitado a Renzo Lavín, que es codirector de la SIC, más conocida como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Muchos nos enteramos acerca de la reforma judicial cuando Macri, en el discurso del lunes, después de las elecciones, cuando convocó a gobernadores, legisladores, nacionales, algunos intendentes, convocó a la Corte Suprema de Justicia, a la CGT, empresarios, enumeró acerca de, en particular, el hecho de la justicia, cosas muy superficiales, como por ejemplo, dijo algo así como no puede ser que tengan 45 días de licencia, haciendo referencia a la feria de enero y los 15 días del invierno, dijo que había mucho personal, cosas que mucha gente dice, sí, es cierto, pero la reforma de la justicia va un poco más allá, ¿no es así? Es decir, ¿hay proyectos en el Congreso que ya están tratando el tema? Sí, el diagnóstico creo que es correcto y es compartido. De hecho, la justicia es una de las instituciones con menos credibilidad social, las encuestas de opinión que hay sobre el tema, la justicia funciona mal en Argentina. Ahora, ¿hay reformas para hacer en varios sentidos? Hay, como vos decís, algunas bien concretas que tienen que ver con la reforma del procedimiento penal, es decir, cómo se investigan los delitos en Argentina para hacerlo más eficiente, más rápido y demás, y a su vez, la reforma del Ministerio Público Fiscal. De lo primero, hay una reforma aprobada en 2015 que el presidente suspendió por DNU, apenas asumió, y la otra está paralizada la discusión en el Congreso, ¿no? Me interesa eso. Vamos por partes respecto a las reformas que ya se impulsaron, o sea, que ya son concretas, no es un proyecto, no, ya pasaron por el Congreso. Primero hablemos de la reforma del Código Penal Procesal, como recién decías, que básicamente es la forma en la que se investigan, sobre todo los delitos penales. Exacto. Lo que ocurre es que se aprobó durante la gestión anterior, y Macri le puso un freno, está suspendida. Sí, fue así. Pero, ¿en qué consistía esa reforma? ¿Qué fue lo que se modificó? Lo principal que cambia el código es, hay un cambio de sistema en el modo en que se investigan los delitos. Y esto se ha dado en la mayoría de los países del mundo, en Latinoamérica, y nosotros estamos atrasados con esto, que es hacer que la investigación de los delitos esté a cargo de los fiscales, y no de los jueces, como hoy, y que la investigación sea más rápida y se llegue al juicio oral, la instancia en la que debe decidirse la suerte de un imputado. Eso lo vemos mucho con las noticias que llegan de Brasil, ¿no? El hecho de que los fiscales sean los que impulsen y lleven adelante la investigación. Brasil tiene reforma procesal, por ejemplo, hace tiempo. Claro. ¿Y es aplicable eso en la Argentina, que sean los fiscales los que lleven adelante la investigación? Bueno, cambia la lógica del sistema, con lo cual es una reforma importante, lleva tiempo, lleva capacitación para los fiscales, para los jueces y todos los operadores de justicia. ¿Te gusta a vos la idea? Sí, la idea del cambio de sistema la apoyan desde todos los sectores casi políticos. Hoy nadie defiende el viejo sistema. Las discusiones están en los detalles, ¿no? ¿Cómo se va a implementar esta reforma? Lo que hizo el presidente fue frenar la implementación. No cambió la ley de reforma que se aprobó en 2015, sino que dijo, no estamos preparados para hacerlo, vamos a ir de a poco. Una de las cosas que hay ahí en el medio, que es una de las noticias de la semana, era la enemistad entre el Ejecutivo y la Procuradora Gils Carbó, ¿no? Claro, claro, porque también querían reformar el Ministerio Público Fiscal, pero claro, en el medio la batalla de fondo era sacarla a Gils Carbó. Eso medio que eclipsaba el resto de la reforma, que por ahí es interesante. Y que es una de las discusiones que se va a dar ahora con la... Ya sin la discusión de Gils Carbó en el medio. Claro, bueno, ahora, ¿qué perfil debe tener un procurador, el jefe de los fiscales en Argentina? Y el principio básico ahí, que es constitucional, es el de autonomía de la Procuración General. Entonces debe designarse una persona que sea por un lado idónea, pero además que sea independiente del poder de turno, ¿no? ¿Y qué opina la asociación en la que estás vos respecto a cómo se puede hacer para que la justicia, además de ser justa, sea más rápida? Se habla, digamos, los que no estamos en el tema decimos, mínimo que sea tecnología, ver esas fojas, esos expedientes que se acumulan. Mínimo la tecnología, pero mínimo, es algo muy básico, calculo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Tenés razón, y uno de los principales puntos que cambia la reforma procesal es la despapelización, digamos, esta idea de que una investigación es un expediente que acumula hojas, eso pasa a un procedimiento más oralizado, ¿no? Y eso requiere también de cambios en los sistemas de información. Hoy, por ejemplo, cédulas, o sea, notificaciones judiciales se siguen mandando en papel. Eso tarda tiempo. La reforma indica que tienen que haber modos más ágiles y tecnológicos de comunicar. Vida telefónica, email... Y la otra cuestión que surge, sobre todo cuando vemos las noticias de Brasil, que es el país que está al lado nuestro, porque a veces compararnos con los países nórdicos, y es difícil, porque es otra idiosincrasia, pero en Brasil la ley del arrepentido, por ejemplo, para casos de corrupción, está funcionando. ¿Podría funcionar acá también? Ya está sancionada en Argentina, y hasta ahora no hay ningún caso de arrepentido. Pero está sancionada la ley en Argentina. ¿Viste para casos de corrupción? Porque tengo entendido que era, por ejemplo, para casos de evasión de impuestos. Para otros también, de hecho ya existía antes de esta reforma, que le introduce para casos de corrupción. El tema con casos de corrupción en particular es que nadie tiene incentivos de arrepentirse porque no hay condenas de corrupción. Entonces, ¿por qué una persona confesaría un delito si el riesgo de que vaya a la cárcel es muy bajo? Claro, es cierto. Me dejaste pensando y lo dejaste pensando a todos. Y lo último, lo que dijo Macri en el discurso, el tema de los 45 días de licencia que tiene el Poder Judicial, un mes entero en enero y 15 días creo que es en julio, ¿no? Y el horario de atención, que a la una de la tarde cierran los tribunales. Es uno de los grandes temas y que la sociedad lo percibe, y efectivamente es un obstáculo a la eficiencia en la justicia, ¿no? Claro. Determinados privilegios que tienen los jueces y funcionarios judiciales, como servidores públicos que otros no tienen, obstaculiza que esto funcione. ¿Cambiará eso? ¿Hay chances? Hoy no hay proyecto específico sobre eso. No hay nada presentado en el Congreso, o por lo menos con chances de ser aprobado, respecto a esos puntos en particular. Ganancias es el otro tema, ¿no? Los jueces no pagan ganancias. Gracias, Renzo. Ha sido muy claro. No solamente para entender qué ya existe el papel en el proyecto y cuáles son las otras cuestiones que, bueno, quedarán para más adelante.